La mochila Clooney de Misako es un accesorio de estilo deportivo y masculino, confeccionada con material tipo nylon con efecto mate en color gris perla, combinado con polipiel en color negro. Le da un aspecto urbanita y casual muy actual. Dispone de dos aperturas principales con cierre de cremallera. Su interior está acolchado para evitar golpes leves. En la parte frontal también tiene una tercera apertura que sirve de bolsillo. Se puede llevar a la espalda y regularla a medida adecuada para cada uno, gracias a sus tiras acolcharas por la parte de los hombros que la hacen más cómoda para llevar. También dispone en cada lateral de dos bolsillos.